La ciudad de Villamitre está de festejo porque su club emblema, el Tricolor, estuvo hoy de festejo merecido. Todas las disciplinas tienen sus comisiones que trabajan a la par de la comisión. Así que en general no es nada fácil. Tenemos en la Tureda casi 1900 chicos en todas las disciplinas. Es complicado, pero uno lo hace con el corazón y le damos todo para adelante. Y vos decías las actividades, ¿cuáles son las que se desarrollan en este momento en el club? Y la última fue handball, hay patín, hockey, volei, yo creo que estamos alrededor de 14 disciplinas. Y bueno, que están siendo emplazadas algunas en el predio nuevo, allá en Thompson y México. Así que bueno, que eso es un orgullo para el club. Así que la verdad, son 11 hectáreas que vamos a albergar a tanta cantidad de chicos ahí que hoy por hoy están entrenando ahí, que son alrededor de 600 chicos. Gracias a Dios hemos charlado con la municipalidad, hemos arreglado el sistema del salón social, tienen un salóncito acá también que lo usan, que nos da una mano muy grande y nosotros también le damos una mano muy grande a lo que es el municipio. Muy contento con ese estilo que estamos trabajando con la municipalidad. Así que muy alegre, digamos, que las cosas culturales también salgan de acá de Villa Mitre. Me parece que lo que demuestra Villa Mitre día a día, ya sea en el básquet, ya sea en el fútbol, que no importa la categoría ni la situación que esté pasando deportiva, siempre va a haber gente. El otro día me tocó ir a Cerri, que jugamos en la Liga del Sur, y había más gente de Villa Mitre que del local. Y no es por agrandarse, pero me parece que eso es lo que rompe los moldes en Villa Mitre, en Bahía Blanca y en la provincia de Buenos Aires, creo. Los dirigentes del club pensaron, aparte de haber nacido con fútbol, la institución enseguida fue agregando actividades como ciclismo, bochas, basque y demás actividades, no sé si. Y después vino la explosión cuando se terminó de hacer la sede social, donde empezó patín, karate, judo. Yo pienso que sí, que el pensamiento a la larga iba a ser este.